Amigos de Tijuana, les aviso que estaré en la convención de Horror Fest el 28 de octubre, en Galerías Hipódromo. Quiero conocerlos, y habrá muchas sorpresas y regalos. También se organizará un concurso de disfraces, y el ganador se llevará 5 mil pesos. Estará muy divertido. Ahí los espero. Sin lugar a dudas, las tiendas de autoservicio de la cadena Oxxo se han vuelto muy populares. Esto se debe a que en ellas existen demasiados servicios disponibles, desde botanas y dulce hasta pagos de servicios y electrónicos. Si no eres de México, es probable que no los conozcas, pero según sus creadores, esta franquicia se esparcirá por toda Latinoamérica en un par de años. Debido a esto, esta cadena ha sido foco de rumores y teorías, así como de supuestas grabaciones sobre criaturas escalofriantes que se han materializado frente a clientes y trabajadores. Y aquí analizaremos un caso al respecto. Sin más por el momento, disfruta de este video. Ocurrió a mediados del año 2013, en un Oxxo ubicado en Parques del Bosque, en el estado de Jalisco. Un joven compartió un video sobre una extraña manifestación en las instalaciones. Comenzó diciendo que estaba haciendo una recarga cuando de pronto se apagaron las luces del local y a partir de ahí comenzó la pesadilla. En su video, registró como las puertas del refrigerador se abrían y cerraban sin control alguno y hasta observó como una botella giraba por el establecimiento. Muy nervioso, decidió recorrer el sitio. La puerta de la bodega se cerró de golpe y decidió abandonar ese lugar. Desde afuera, captó más fenómenos extraños y escalofriantes. Ahí, un amigo le preguntó cómo le hacía para soportar eso todas las noches en su turno. Él soltó una risa nerviosa y prefirió no contestar. En un principio, estas fueron las únicas pruebas sobre la manifestación de un ser fantasmal, probablemente porque la calidad de la grabación no permitía observar los detalles. Sin embargo, en los comentarios de ese video, un usuario dijo que en el minuto 1 con 6 segundos aparecía algo muy extraño. Al revisar esa parte de tal metraje, se puede alcanzar a notar una sombra de color grisáceo que se atravesó por el mostrador. Su consistencia era como la de una nube, y aunque no tenía forma humanoide, sus movimientos parecían, en efecto, autónomos e inteligentes. No cabe duda que esta serie de videos son capaces de inquietar a cualquiera. Más este, porque ocurrió en un sitio bastante cotidiano que se encuentra al alcance de todos. Ahora bien, te pregunto, ¿conoces a algún otro caso que haya ocurrido dentro de un OXXO o alguna otra tienda de autoservicio? Me gustaría leer tu respuesta en la caja de comentarios. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho, dando like y compartiendo. Muchas gracias por tu atención.